Un saludo amigos de la televisión local. Hoy nos encontramos aquí en el estudio porque aunque nos gusta salir mucho a la calle, estar en contacto con todos ustedes y recibir a nuestros invitados también en la calle, hoy el día no está como para darnos muchos paseos, así que escogemos nuestro pequeño estudio para acercarnos a conocer a una persona que sobra y a ustedes la conocen. Ustedes la conocen, porque se trata de una mujer y la hemos invitado porque recientemente hay noticias de las que creemos que ella nos puede dar muchísima más información y que queremos compartirla con todos ustedes. Se trata de Estrella Criado, candidata a la alcaldía por el Ayuntamiento de Villa del Río en las próximas elecciones locales. Muy buenas tardes, Estrella. Hola, buenas tardes. Y no solamente tenemos unas elecciones municipales, sino que las noticias nos informan de que vamos a tener más elecciones. Antes de las locales estarán las autonómicas. Y recientemente estuvimos contigo en la sede de Izquierda Unida hablando de cómo había sido esa elección por tu parte como candidata a la alcaldía. Y, bueno, pues nos llegan esas noticias. Cómo se ha recibido a nivel local, que es un poco lo que nos interesa. Porque podríamos estar hablando de muchas cosas que, si tú quieres, nos las puedes comentar. Pero, en concreto, el adelanto de unas elecciones a la Junta de Andalucía, ¿en qué nos puede afectar? Porque el otro día estuvimos poniendo un vídeo sobre la rueda de prensa que emitió el partido a raíz de este anuncio. Y algunas cosas parece que se han congelado. Entonces, supongo que también nos afecta, ¿no? Sí, claro. Porque el adelanto de las elecciones autonómicas ha sido un palo, un cálculo partidista y personal de la señora presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que para nada responde como ella quiere hacernos creer a los intereses de los andaluces y andaluzas. Es, como ya digo, un cálculo electoral suyo, una estrategia partidista y personal. Y nos afecta porque Izquierda Unida había llevado a su pacto de gobierno un 200 y pico medidas y 21 leyes. Y la verdad que se han quedado congeladas como la banca pública, la ley para el banco público de tierra, la ley de memoria democrática, la ley de mínimos vitales para las personas que se encuentran en exclusión social. Bueno, y una serie de cosas que, si ya pusisteis el vídeo, mi compañero y coordinador regional, Antonio Maillo, las explicaría mucho mejor que yo, sin duda, porque las trabajan de primera mano. Y las está viviendo en primera persona, ahora, día a día. Y las está viviendo en primera persona. Bueno, pues, a nivel local, pues, claro que afecta, porque hemos tenido ahora que redoblar el trabajo, porque nosotros estábamos inmersos en la elaboración de nuestro programa electoral, de terminar de dar forma a nuestra candidatura, y ahora, pues, tenemos que redoblar esfuerzos. Tenemos que tener muchísimas más reuniones. Esta noche tenemos una primera asamblea en la que tenemos que proponer nombres para encabezar la lista por Córdoba y luego tenemos que ir a la votación. Entonces, pues, claro, eso significa, pues, más trabajo, más esfuerzo, pero, bueno, sin duda alguna, nosotros estamos acostumbrados a trabajar mucho y muy duro, porque, como siempre hemos sido un partido minoritario, pues, tenemos que redoblar esfuerzos y siempre poner mucho más material humano al servicio de, en definitiva, de todos nosotros, porque por eso estamos nosotros siempre peleando. Pues, vamos a hacer un esfuerzo doble y, bueno, pues, nada, lo intentaremos agrupar y que sea la precampaña de nuestras elecciones municipales, pues, la campaña electoral a las elecciones andaluzas. Has comentado, Estrella, a nivel personal, que te parece como un adelanto electoral más por intereses personales. Y estamos comentando lo que nos afecta a los villarrenses. Al partido, la relación PSOE-Izquierda Unida aquí en Villa del Río, ¿afecta este tipo de decisiones también? Bueno, sin duda alguna, todo lo que afecte a nuestros partidos a nivel regional y nacional puede afectar, pero, bueno, ahora mismo nosotros la relación no es una relación mala, no es una relación mala con ninguno de los partidos que conformamos ahora mismo el ayuntamiento, ¿no? Nos diferencian, pues, las políticas que se ponen en marcha y se llevan a la práctica, eso sí, pero las relaciones personales y humanas no están en peligro ahora mismo. Otra cosa, pues, será lo que pueda pasar después de las elecciones andaluzas y lo que pueda pasar después de las elecciones municipales. Los dirigentes, tanto del PSOE y de Villa del Río como de Izquierda Unida local, tendremos que tener alturas de miras para anteponer los intereses de Villa del Río a los intereses de partidos. Eso es lo que Izquierda Unida ha hecho estos tres años que van a hacer en marzo a nivel andaluz. Ha antepuesto y ha puesto en primera persona los intereses de los andaluces y de las andaluzas antes que los intereses de partidos. Hemos hecho un gran sacrificio para que ese pacto se pudiera, ese acuerdo de gobierno y ese gobierno fuera estable. Y, bueno, pues, las circunstancias son las que son y tendremos que trabajar y pelear por tener más representación en la Junta de Andalucía porque ahora mismo teníamos 11 parlamentarios y verdaderamente teníamos la fuerza que teníamos. Tenemos que luchar por tener más representación para que tengamos más peso y que cosas como las que han pasado no puedan pasar en un futuro. Nosotros tenemos que salir a ganar las elecciones andaluzas y municipales después dando lo mejor que tenemos y ya está. Y el trabajo, no puedo decir más. Nada más que el trabajo y la disponibilidad de trabajar por el bien común. Estamos escuchando, Estrella, porque hemos comenzado directamente a hablar de lo que nos puede afectar a las elecciones porque ya los partidos estaban preparando lo que son las elecciones locales. De hecho, te queríamos ahora preguntar eso, de que ya los partidos pues el PSOE ya ha tenido su candidato y la izquierda también y ya de alguna manera se está entreviendo la campaña que está realizando cada uno de ellos. Sabemos que la izquierda unidad es un partido que apuesta mucho por la participación ciudadana y parece ser que la izquierda unidad va a apostar en estos primeros pasos de su campaña electoral por el contacto con los ciudadanos, por la participación de los ciudadanos. Cuéntanos un poco cómo se está preparando eso y qué se va a encontrar los ciudadanos. Bien, pues aparte de que tendremos algunas reuniones con los distintos colectivos de Villa del Río, nosotros pensamos que no en esos colectivos están todos, está la gran mayoría de los ciudadanos ni los barrios representados. Entonces nosotros hemos elaborado unos encuentros, vamos a hacer un calendario con unos encuentros que se les vamos a llamar mesas de encuentros ciudadanos donde nos vamos a repartir por los distintos barrios de nuestro pueblo. Empezamos el día 8 de febrero y terminaremos el día 8 de marzo. Son todos los domingos. Pondremos una mesa en los distintos barrios de nuestro pueblo y recogeremos las sugerencias porque vamos a elaborar un cuestionario pidiéndole a los ciudadanos que valoren del 1 al 5 cómo está la seguridad, el tráfico, las infraestructuras de Villa del Río, el tema cultural, el tema del trabajo y todo eso para recoger sus ideas y sus apuestas y a la vez pues le haremos entrega de un dístico a los vecinos explicándole, bueno, donde detallaremos el balance de gestión de lo que Izquierda Unida ha aportado en esta última legislatura al gobierno municipal. La elaboración de un programa que sea, ¿se abaza de lo que los ciudadanos quieren o de lo que el partido dentro de sus políticas, dentro de sus... ¿cree que es mejor para los ciudadanos? Bien, de todas... Siempre nosotros se elabora un programa marco de acuerdo a nuestros ideales de cómo tiene que ser una sociedad y cómo tiene que ser un modelo de ciudad, ¿no? Pues tiene que ser un pueblo sostenible, tiene que ser un pueblo que apueste por energías renovables, que mire y cuide su entorno natural y que mejore la calidad de vida de sus ciudadanos. en ese programa marco que nuestros partidos, bueno, nuestro partido nos da, nosotros tenemos que hacer encajar los intereses de los villarrenses y villarrensas, claro. Porque lo fácil sería decir venga, ¿qué queréis? Venga, pues si me votáis eso lo vais a tener. A lo mejor lo difícil es decir, mira, pensamos que lo mejor es esto, ¿qué pensáis? Claro, es que esa es la idea. Nosotros haremos el cuestionario, pero también lanzaremos los puntos y los ejes centrales de nuestro programa marco para poder desarrollar el programa a nivel local, pero para que sea un programa electoral creíble, solvente y viable. Porque, bueno, pues si a mí se me ocurre decir ahora que vamos a, no sé, porque algún ciudadano quiera poner un campo de gol en Villa del Río, Izquierda Unida no apuesta por los campos de gol, por lo que eso conlleva, del gasto de agua que conlleva el mantenimiento de eso y indudablemente tendremos que hacerle ver a los ciudadanos que eso no es un proyecto viable para Villa del Río y así pues yo creo que se saca. Nosotros siempre que hemos hecho contactos con los ciudadanos la verdad que los intereses de los villarrenses no van tan descabellados como puede ir el programa marco de Izquierda Unida. Nosotros en la primera legislatura que yo me presenté hicimos una encuesta casa por casa y la verdad que lo que los ciudadanos pedían era lo que nosotros más o menos teníamos pensado. En la legislatura pasada hicimos la jornada de participación ciudadana y verdaderamente pues salía eso los ciudadanos y los padres de los alumnos del Poeta Molleja creían conveniente un comedor escolar y así lo recogíamos en nuestro programa electoral. En fin, que no va muy descaminado. Cuando tú te entremezclas con tus ciudadanos y los escuchas pues la verdad que no es difícil encajar un programa electoral dentro de cuatro ejes fundamentales como es un modelo de ciudad de pueblo en este caso parece que hablamos de ciudad no llega tanto. Un pueblo sostenible un modelo de pueblo claro y concreto un proyecto viable no es muy descabellado. Pues yo espero estrella y deseo que lo compartas con los espectadores de la televisión local ese Villa del Río de Izquierda Unida porque así también supongo que dibujarán cada uno de los partidos que se presentan a las municipales el Villa del Río que ellos harían. En este caso el Villa del Río que Izquierda Unida quiere para todos nosotros y espero que nos lo vayas compartiendo poco a poco para que la gente lo vaya conociendo y bueno pues al final tenga una clara decisión el por qué partido apostar para para que nos represente más allá de nuestro término. Estrella en ese dibujar Villa del Río supongo que ese Villa del Río no se parece nada al Villa del Río o no se parece hay algunas diferencias notables con el Villa del Río que tenemos ahora. No sé yo si ese Villa del Río que nos quieras dibujar a todos pues lo va a hacer con las ganas como que el otro día le ponía a la hora de describir lo que te había parecido Fitur o sea que nos sorprendió que en una feria en la que todo el mundo alabanza para arriba y para abajo un poquito el papel el escaparate el que el vender vender lo nuestro a costa de lo que sea a veces ¿no? a costa de la sonrisa como sea pues nos sorprendió que mostrar una opinión que chocaba con todo el mundo eh así va a ser va a ser un va a opinar claramente de cómo cómo no es lo que lo quiere lo que no quiere pues por descontado porque lo que a mí no me caracteriza es la falsedad y lo que yo no puedo estar es por jiji jaja qué bonito todo si no me lo parece yo creo que eso al final los ciudadanos lo acaban castando y bueno yo di mi opinión de lo que me pareció Fitur yo me traje una sensación un poco agridulce y bueno pues así lo tuve que manifestar porque de qué hubiera servido que yo diga que aquello era maravilloso si yo no vi después del esfuerzo que bueno que desde Villa del Río se haya podido hacer pues a lo mejor el proyecto que llevaba Villa del Río ha estado muy improvisado ¿no? porque yo creo que para llevar un proyecto para vender Villa del Río turístico hace falta un estudio un estudio por parte de los técnicos de sacar el potencial que tiene Villa del Río hacer un estudio un trabajo y llevarlo y venderlo pero me pareció un poco improvisado y poco peso en el programa que que llevaba Mancomunidad y así lo tuve que decir no puedo decir otra cosa yo no estuvo mal pero tampoco estuvo bien como para tirar cohetes o sea que cree que Villa del Río tiene más potencial del que se presentó por allí sí yo creo que sí pero para eso hace falta un trabajo técnico y un estudio y un proyecto bien elaborado y no por hacer las cosas improvisadamente y a salto de mata las cosas van a ir mejor igual el proyecto que llevaba Villa del Río que sobre todo el Villa del Río idiomático me parece muy bien es un 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 proyecto a nivel privado con apoyo del ayuntamiento y me parece bien pero el apoyo que llevaba el ayuntamiento y que presenta el el ayuntamiento pues me parece que si lo elaboramos más lo trabajamos lo trabajamos más lo podríamos haber llevado más desarrollado y más completo y haber metido pues más rutas pues por ejemplo lo de la aceña árabe haberlo descrito mejor lo del puente romano haberlo descrito mejor sin duda no estoy cuestionando la presentación que hicieron que hizo María Navaja que sin duda alguna pues la chavala hizo una buena exposición y yo me sentí satisfecha vosotros no pudiste ya estar porque como viste el stand estaba lleno porque Villafranca lo había llenado completamente y los alumnos del taller de Mancomunidad y los medios de comunicación de aquí locales sorprendentemente no pudieron no solamente locales sino que había otros medios que no pudieron estar que nos quedábamos en la calle no solamente nosotros bueno pues a mí eso me sorprendió ¿no? porque si se trataba de vender la mezquita tampoco pudo entrar pues me sorprendió ¿no? porque si se trataba de vender nuestra Mancomunidad pues no solo deberíamos de haber estado personas de la Mancomunidad sino otros que hubiese tenido mucha más proyección como Onda Mezquita Villa del Río de hecho nosotros hemos compartido los vídeos de nuestros compañeros de Onda Mezquita y está todo el material menos del alto Guadalquivir que no pudiera entrar sorprendentemente a mí eso es lo que me hizo sentirme un poco descolocada y tengo que decirlo porque voy a decir que estuvo bien ahora bien yo el día que pasé en Fitur pues indudablemente fue un día agradable a nivel personal pero a nivel político pues me vine con ese sabroso agridulce que tengo que decirlo Máxime cuando también se junta que ha sido una feria que ha organizado nuestro consejero de turismo en la junta que ha hecho un magnífico trabajo en estos tres años y por un día pues lo ha inaugurado otro consejero entonces pues eso también se suma al sentimiento agridulce que me traía también de Fitur Hombre sinceramente nosotros también lo echamos de menos no te lo pudimos manifestar porque no tuvimos una extendida entrevista pero sí es cierto que es uno de los gabinetes el de turismo que más vídeos y promoción han generado al menos aquí en nuestra edición es raro el día que no llegaba llegaba un vídeo del consejero de turismo aquí a nuestra redacción luego nos daba una visión de que era un extenso trabajo el que había hecho ese hombre y nos daba pena de no haberlo no haberlo encontrado por allí porque no ha saboreado las mieles de su triunfo y de su trabajo y bueno pues eso ha sido eso una de las consecuencias que ha llevado también el pacto pero tengo que decir la ruptura del pacto tengo que decir que indudablemente el PSOE le tiene mucho miedo a las políticas de Izquierda Unida y Izquierda Unida en la Junta le estaba resultando incómodo ya yo a veces lo he preguntado así las personas que hacen política por aquí en Villa del Río y todavía no me acabo de enterar como que cuando se rompen unos acuerdos venga pues vosotros ya no sois consejero no sé es decir que le pidieron la dimisión voluntaria y ellos dijeron que no dimitían y ella pues lo cesó y bueno pero lo cesó porque le resulta porque le resulta incómodo simplemente porque los podía haber mantenido pero le resultaba incómoda porque bueno pues porque ella tenía otros intereses simplemente lo que pasa es que supongo que habrá muchos espectadores que no entiendan que se unieron para hacer frente a la mayoría de votos que tenía el PP y si eso se rompe no pasa nada o sea el PSOE gobierna y un poco chulería porque lo que bueno lo que pasa es que se queda en el gobierno provisional cuando se convocan unas elecciones es una cosa que se queda en stand-by que se queda en provisional que se quede stand-by con la gente que ha estado trabajando eso es una decisión que le corresponde a la a la presidenta porque ha echado a sus socios de gobierno y a los consejeros porque si las elecciones se hubiesen adelantado sin sin socios de gobierno pues posiblemente los consejeros se hubiesen mantenido pero pues no le interesaba que desde la consejería pues le hicieran campaña pues como se va a hacer una campaña defendiendo el trabajo de Izquierda Unida y la deslealtad por parte del Partido Socialista hacia el acuerdo de gobierno cuando había estabilidad porque se le habían aprobado los presupuestos y cuando esto no tiene sentido nada más que yo digo un cálculo electoral el frenar a Podemos y a saber que otra historia yo sé la sensación que he percibido que Izquierda Unida se ha quedado a cuadros con esta noticia verdaderamente así hay que decirlo yo estuve en la asamblea de diciembre a la que ellos hacen alusión y allí pues no había intenciones de romper el pacto simplemente dijimos que en junio se revisaría si los acuerdos de gobierno y las leyes que están simplemente para llevarlas al Parlamento se cumplían porque lo que no pretenderían es ningunearnos o sea se fue a gobernar con unos acuerdos claros es como cuando tú haces una cláusula como decía nuestro portavoz en el Parlamento yo tengo un contrato firmado contigo de que si te he alquilado un piso que te tengo que pagar todos los meses ¿no? pues eso es lo que tengo que cumplir porque si no te pago el alquiler tú me echas del piso cuando la ley lo estime oportuno ¿no? pues eso es lo que pasaba ¿no? si no cumplen los acuerdos pues evidentemente nosotros tendríamos que revisar el pacto pues en junio y a ver qué es lo que pasaba y hacer balance de lo que había ocurrido pero esto es lo que hay y estaremos pendientes de las noticias que nos van sucediendo volvemos a Fitur para despedirnos porque claramente nos ha expresado de que bueno allí en Fitur se aprende mucho que creemos que el ver cómo lo hacen los otros pueblos también se aprende ¿no? tenemos que aprender muchas cosas ya del río de cómo lo hacen otros ¿has aprendido tú a...? pues mira sí me he traído una sensación de cómo lo hacen otros pueblos cómo lo montan pequeños pueblos estuve en bueno en el stand de Granada en el stand de Jaén luego estuve en La Rioja en Cataluña en Navarra y la verdad que he aprendido mucho y la verdad que del stand de La Rioja comunidad en la que yo tuve el placer de vivir cuatro años cuando estaba recién casada me traje una buena sensación de cómo venden aunque sea unas jornadas micológicas que tienen y cómo las tenían allí representadas y cómo de Logroño de la ciudad de Logroño y cómo llevaron pues bueno pues con el cuidado que presentaban hasta los caramelos típicos que allí hacen cómo presentaban su vino me traje una buena sensación y del stand tengo que decir de Córdoba pues me traje varios contactos uno con un técnico de turismo y otro con un técnico de desarrollo rural y de las distintas empresas de turismo activo que hay en nuestra provincia y bueno pues he aprendido he aprendido algo para poder plasmarlo en nuestro programa electoral y llevarlo a cabo si no para Fitur del año que viene porque será precipitado y así hay que decirlo todo proyecto y todo trabajo necesita un tiempo pues para Fitur del 2016 Está claro que juntos se aprende se llega más lejos de que juntos aprenden más cosas quizás por eso no sé quizás sea la clave de Izquierda Unida y por eso apuestan por esos encuentros ciudadanos que vaya a tener en estas próximas fechas y que bueno que los resultados esperamos que los compartáis con nosotros que la gente se un poco se entere de cómo va vuestro trabajo y cualquier cosa pues estamos a vuestra disposición Bueno pues sí porque el lunes saldrá el cuestionario que vamos a llevar el próximo domingo el día 8 saldrá el calendario de los barrios en los que vamos a estar y sin duda lo compartiremos con vosotros para que nos ayudéis a darle difusión a esos encuentros ciudadanos para enriquecernos definitivamente a todos no solo a Izquierda Unida sino al pueblo en general que ese es nuestro interés y sobre todo mi interés y el de la gente que va a formar parte de mi candidatura por decirlo en primera persona Pues muchas gracias Estrella nuevamente por visitar no sé si tienes algo más que añadir de lo que quisiera informar a los espectadores Pues nada que el próximo día 15 de febrero vamos a tener un acto de convivencia ese no va a ser en los barrios ese va a ser en la sede abierta para explicar la campaña de la andaluza para explicar nuestro programa y contaremos con la visita de una parlamentaria a nivel andaluz o en este caso a lo mejor Elena Cortés la que es consejera muy a su pesar de fomento de la Junta de Andalucía que será un encuentro abierto a todos los militantes y simpatizantes